Estamos en verdad apenados, al menos el grupo está, no creemos lo que está pasando, pero al final es esto, esto es la vida, esto es el fútbol, esto es las complicaciones que le presenta el día a día y tenemos que ver qué manera, porque pues sí, es una realidad donde estamos. Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, ya escucharon las declaraciones de Carlos Salcedo después de la derrota de Cruz Azul ante Querétaro, y bueno está de más decir que tiene razón en todo lo que dice Carlos Salcedo, a ver qué podemos decir como tal de Cruz Azul en la actualidad, está siendo un torneo terrible, desastroso, ya se fue el Tuca Ferretti, ya la gente está pidiendo el despido de Joaquín Moreno, pero en qué momento la gente también va a empezar a exigirle a los jugadores, en el directo de hoy todos decían y estaban en contra de Carlos Salcedo, y yo no es que esté a favor de Carlos Salcedo o en contra de Carlos Salcedo, pero a Carlos Salcedo se le está liquidando sobre todo por declaraciones que dio antes de llegar a Cruz Azul, y si bien es cierto ha tenido errores en los partidos de la máquina, el día de hoy cuando le remontan el partido a Cruz Azul, Carlos Salcedo ya no estaba en el partido. Entiendo que a veces a la gente no le gusta que se toque a futbolistas como Escobar, como Rivero, pero es que también hay que empezar a ver a los futbolistas, no están respondiendo dentro del campo, y lo mencionado, así puede estar dirigiendo el técnico que sea, pueden cambiar el técnico las veces que quieran, pero con los mismos jugadores, con la misma mentalidad, van a seguir cometiendo los mismos errores porque no están capacitados, porque no están en su mejor momento, porque no entrenan bien, sea el motivo que sea Cruz Azul, va a seguir con los mismos jugadores, con los mismos errores, porque estos errores ya se cometieron con el Tuca Ferretti, ya se cometieron, o se están cometiendo con Joaquín Moreno. Por ahí cuando Carlos Salcedo llegó a Cruz Azul, en un directo mencionó que Cruz Azul iba a estar solamente peleando los primeros lugares, está haciendo todo lo contrario, Cruz Azul cada vez está más en el fondo. Y posiblemente también para la directiva sea lo más fácil cortar al cuerpo técnico, pero es que ya quién va a querer dirigir a este Cruz Azul. Además lo mencionado, va a seguir siendo el mismo plantel, los mismos jugadores, y realmente se ve difícil que esta situación pueda cambiar, a menos que sea un cambio radical. Hablo de futbolistas, directiva, y evidentemente un cuerpo técnico. No sé si es la peor etapa de Cruz Azul en su historia, porque ha vivido largas etapas donde las cosas simplemente no se dan, pero de que estamos ante una de las peores versiones de Cruz Azul es un hecho. Lo que pasa con este tipo de resultados y este tipo de actuaciones es que le sigues generando más dudas al director técnico, y a esto le sumamos que el director técnico tampoco tiene tanta variante. Esto hace que los resultados se den como se están dando en esta apertura 2023. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí. Déjame qué porcentaje de culpa le darías a los jugadores, al cuerpo técnico y a la directiva. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.